Para que sea feliz En un rincón de mi huerta Tengo una isla desierta Que yo hice para ti Para que sea feliz Dejaré la puerta abierta Por si te quieres venir Tengo una casa de madera Con una ventana en el sol Pa' que cada primavera Pa' que cada primavera Nos calentemos los ojos Ay, yo tengo una barquita Pa' cruzar el lago Por la bañanita Juntito los dos Veinte gallinitas Pa' los huevos frescos De tu corazón Y en una alquinita Junto a la orinita Plántate mi amor Una jigerita Porque los jiguitos Son mi perdición Ay, un gafasito fresco Luz de cantilea Punto de cancillo Hilo de madea Dos copas de vino De la bota vieja Que te pones conmigo A que tú no me dejas Vente Que a la vera del membrillo Tengo yo una almendra en flor Y unos pocos de cinquillo Y unos pocos de cinquillo Que son pruebas de mi amor Ay, si tú te vinieras Raíto mío Toda la vida entera Juntito los dos Y que un beso tuyo Fuera a cualquier hora Mi despertador Que mi vida es mía Mía, tuya y mía Solo del amor Yo no quiero nada Porque si te tengo a mí Me sobra todo Ay, un gafasito fresco Luz de cantilea Punto de cancillo Hilo de madea Dos copas de vino De la bota vieja Que te pones conmigo A que tú no me dejas Ay, un gafasito fresco Luz de cantilea Punto de cancillo Hilo de madea Dos copas de vino De la bota vieja Que te pones conmigo A que tú no me dejas Ay, un gafasito fresco Luz de cantilea Luz de cantilea Punto de cancillo Hilo de madea Dos copas de vino De la bota vieja Que te pones conmigo A que tú no me dejas Sonido de cantilea Que te pones conmigo Gracias por ver el video.